La mujer rural, pilar fundamental del desarrollo agropecuario, es nuestra protagonista en la historia de hoy. En Yarumán, Antioquia, 30 mujeres, cabeza de familia, tienen un proyecto productivo de fresa gracias al apoyo de la ADR con una cofinanciación de 496 millones de pesos. Hoy por hoy, ya se encuentran produciendo sus cosechas, ya están afiliadas a Agricultura por Contrato y además tienen como aliado comercial a Frutinal. Me siento satisfecha al ver el avance que hemos tenido hasta el momento. Vamos muy bien, gracias a Dios. Todas las asociadas nos estuvimos muy contentas. Como pueden ver, el trabajo en equipo que hemos hecho ha servido de mucho. Este proyecto es símbolo de emprendimiento, liderazgo y trabajo en equipo. En la ADR trabajamos juntos por el campo para hacer que las cosas pasen.